Hola mi gente aquí de nuevo en el tráfico de Miami en la era Trump hoy me levanté con una idea en la cabeza que no sé quién fue el que la puso para serles sincero que me decía que nuestro presidente número 45 Donald Trump no llega a los cuatro años en la presidencia qué va a pasar no sé pero solamente me decía y los ojos déjalo grabado que el presidente número 45 Donald Trump no cumple los cuatro años en la presidencia si te gusta bien si no también que no hay más nada mira papi bye bye ella se fue pa' Miami y él en La Habana se quedó Eva María se fue buscando el sol de otra playa y a su novio dejó sin su bikini de raya Eva María